¿Qué tal amigos? Les damos la bienvenida a una nueva edición de nuestro boletín semanal Ultratips. Dentro de las inspecciones en algunos componentes es importante estandarizar que sea la misma inspección y en las mismas zonas. A veces es difícil cuando no se tiene un plan de inspección. En esta ocasión mostraremos una forma sencilla de realizar un plan de inspección por medio de inspección visual remota y el software MDI, el cual nos permitirá realizar de forma asistida a través de menús la inspección de los componentes así como de los subniveles o de las secciones de la pieza que vamos a inspeccionar permitiéndonos también generar un reporte. Lo primero que vamos a realizar es nuestro plan de inspección. Esto lo vamos a hacer por medio del software MDI. Cuando el software inicia abre un plan de inspección de forma predeterminada nuevo el cual vamos a configurar. Lo primero que vamos a realizar va a ser el cambio de nombre. Este dependerá del tipo de componente que vamos a inspeccionar. Para esta aplicación utilizaremos un motor de combustión interna. Una vez agregado el nombre vamos a dar un clic y ahora vamos a agregar el número de secciones o las secciones que vamos a inspeccionar dentro de nuestro componente. Nosotros solo vamos a agregar una que va a hacer la inspección del sistema de enfriamiento. Listo. Damos un clic en aceptar y ahora vamos a agregar los subniveles. Esto es en el caso del sistema de enfriamiento los ductos que vamos a inspeccionar. Cuál de ellos son los que vamos a inspeccionar o cuántos de ellos y vamos a hacer la configuración. Podemos agregar de forma manual uno por uno en caso de ser algo muy específico o podemos agregar un conjunto de puntos de inspección o subniveles de forma predeterminada por medio de un patrón. Dando un clic en el ícono del engrane con el símbolo de más y nos aparecerá cuatro formas predeterminadas de generar estos subniveles de inspección. Vamos a seleccionar el primero y vamos a agregar el texto. Será ducto. Iniciando desde el número 1 y vamos a agregar el número de inspecciones o de subniveles que vamos a generar. En este ducto tenemos 16. Una vez que está hecho damos un clic en la opción de agregar puntos de inspección y de forma automática se generan los puntos en la parte izquierda. Damos un clic en la opción de cerrar y ahora vamos a configurar las características y el material de referencia de nuestra inspección dirigida por menú. Vamos a caracterización, agregar nuevos conjuntos y vamos a poner un nombre, discontinuidades. Damos un clic en la opción de aceptar y ahora vamos a agregar nuevas características. Vamos también a activar la opción de permitir al usuario seleccionar otro o crear una nueva característica en el equipo. añadir caracterización. Vamos a generar la primera, que este es un bloqueo parcial, pero que puede ser aceptado. Esto quiere decir que probablemente el bloqueo no es tan grande que está aceptable por nuestro control de calidad. Aquí va a depender del criterio de aceptación de nuestro componente y ahora vamos a ver cuántas caracterizaciones o características queremos generar. Vamos a generar bloqueo parcial, pero ahora rechazado y por último bloqueo 100%. Aceptar. Listo. Ahora vamos a agregar nuestro material de referencia. El material de referencia puede ser nuestro procedimiento en PDF, una imagen del componente que vamos a inspeccionar, las zonas en donde vamos a inspeccionar, para verificarlas en el equipo al momento de hacer nuestra inspección. Damos un clic en la opción de añadir referencia y lo primero que vamos a añadir va a ser nuestro documento PDF. En esta aplicación utilizaremos el manual y también vamos a agregar una imagen del componente que vamos a inspeccionar. Es importante mencionar que el material de referencia no debe de exceder de acuerdo al tipo de equipo un número de tamaño en memoria que puede ir desde los 40 hasta los 200 megas dependiendo del equipo que nosotros estemos utilizando. Puede ser un XLG3, un XLGO o un Mentor IQ. También es importante mencionar que en el caso de las imágenes podemos observar en compatibilidad el tipo de imágenes que podemos utilizar, así como el tipo de archivos que vamos a poder agregar y el tamaño en el caso de las imágenes. Para lo que es XLG3 o Mentor IQ será una imagen con una resolución de 800 x 600 píxeles y para el XLGO o XLGO Plus va a ser de 640 x 480. Una vez que nosotros hemos agregado el material de referencia, regresamos a la pestaña de inspección y vamos a guardar nuestro proyecto o nuestro plan de inspección en nuestra memoria para pasarlo al equipo. Damos un clic en la opción de guardar. Vamos a guardarlo en una carpeta, primero en nuestro disco duro que tenemos predeterminada. Él toma por default el nombre que asignamos a nuestro componente. Damos un clic en la opción de guardar. Nos pide que estemos seguros de que haya una compatibilidad de acuerdo a lo que nosotros configuramos con nuestro video probador. Damos un clic en OK. En caso de haber algún error, ya sea en la imagen o en el archivo PDF que excedan los tamaños permitidos, nos mostrará una imagen de error o una ventana con el error que nosotros estamos generando. Listo. Ya está nuestro archivo almacenado. Ahora vamos a copiarlo para guardarlo en nuestra memoria USB. Abrimos nuestro explorador, documentos, Mentor IQ, copiamos y pegamos en nuestra memoria. Ahora extraemos nuestra memoria y vamos al equipo para iniciar nuestra inspección. Ahora vamos a introducir nuestra memoria USB en el compartimento que viene a un costado de nuestro equipo para cargar nuestro archivo en nuestro equipo. Vamos a la opción de MDI y vamos a la opción de administrar, cargar nuevo sistema de inspección. Seleccionamos la memoria y nuestro archivo que se llama Motor CI. ¿Listo? Ahora nos aparecerá en la pantalla nuestros archivos que nosotros estamos generando y que vamos a utilizar. Vamos a seleccionar Motor CI y él nos pide predeterminados algunos datos, los cuales tenemos que agregar de forma manual. ¿Cómo? El número de inspección. Le vamos a poner 001. ¿Listo? Le vamos a poner el nombre del inspector. Ahora me lo podemos hacer de forma manual. Una vez que hemos terminado, listo. Y el nivel que vamos a inspeccionar, o nivel 1. ¿Ok? Una vez que hemos terminado de ingresar, él de forma automática reconoce la fecha y la hora y damos un clic en listo. Regresamos. La inspección. Damos un clic en listo. Y aquí está. Nosotros ahora podemos observar en la pantalla del equipo nuestro menú con las características de lo que vamos a inspeccionar. Muy bien. A través del joystick vamos a ir seleccionando el sistema de enfriamiento, así como también los diferentes ductos en los cuales vamos a poder guardar video o imágenes de lo que vamos a inspeccionar. Muy bien. Ahora vamos a inspeccionar nuestro componente. En el software del equipo vamos a seleccionar ducto 1. y ahora vamos a acercar nuestra sonda para verificar primero la forma que podemos observar. Este motor es antes del maquinado. Podemos ver que la forma es correcta. Y ahora vamos a introducir la sonda para ver que no tenga cavidades tapadas o bloqueos totales en nuestro componente. Como pueden observar, la imagen del componente se ve de forma adecuada. Podemos observar en la parte inferior que no hay bloqueos o que no hay residuos también que se puedan generar. Listo. Guardamos nuestra imagen. Ahora vamos a guardar las imágenes, tanto de la zona de entrada. Congelamos. Ok. Nuevamente. Colocamos. Guardamos nuestra imagen. Nos pide que guardemos con marcadores. Le decimos que sí. Listo. Y ahora vamos a guardar la imagen de la cavidad. Como pueden observar, ahí está la imagen de la cavidad. Guardamos nuestra imagen. Nuevamente con los marcadores. Listo. Pasamos a nuestro siguiente punto. Por lo tanto, regresamos con nuestro motor, mostrando la lista. Seleccionamos ducto 2. Nuevamente vemos la parte exterior y esta tiene una deformación. A diferencia de la anterior, la forma no es la misma. Por lo tanto, aquí ya tenemos una discontinuidad que estamos generando en nuestro segundo ducto. Guardamos nuestra imagen. Y ahora introducimos para ver si no hay cavidades. Como ustedes pueden observar, tenemos nuestra imagen que no se ve debido a que el ducto no tiene el tamaño predeterminado. Muy bien, seguimos con nuestra inspección. Volvemos a la lista. Y ahora seleccionamos ducto 3. Vamos con el siguiente. Podemos observar que el ducto tiene un buen tamaño y la misma forma que en el anterior. Guardamos nuestra imagen. Y ahora introducimos la sonda para ver nuestras cavidades. Como pueden observar, la vena se ve limpia, no tiene bloqueos. Y guardamos nuestra imagen nuevamente. Almacenamos. Y así realizaremos cada uno de los puntos de inspección que tenga nuestro componente. Y estaremos guardando nuestras imágenes. Una vez que nosotros hemos realizado esta inspección, ahora vamos a generar dentro del mismo software nuestro informe. Generar informe. Y él nos va a determinar o nos va a pedir algunas características como el nombre, el cual podemos editar. Él nos manda el nombre del archivo de forma predeterminada. Nos lo genera en un archivo de Word, dependiendo la versión. Lo vamos a utilizar en 2010. Si queremos incluir el archivo PDF, en este caso nuestro documento de referencia, la imagen predeterminada o notas. Así como también las imágenes que nosotros queremos que aparezcan en el reporte. Vamos a utilizar todas. Una vez que hemos hecho esto, podemos generar una vista preliminar del archivo. Y en el mismo equipo podemos observar nuestro informe. Aquí está. Con el número de imágenes que nosotros hemos almacenado, o el número de puntos de inspección. Y las imágenes que se han generado de cada uno de ellos. Regresamos. Y ahora vamos a generar nuestro reporte, el cual va a ser generado en nuestra memoria. Y así podemos realizar una inspección asistida por medio de menús, para que nuestra estandarización en la inspección siempre sea la misma. Como pudimos observar, con la ayuda del software, nosotros ahora podemos realizar la inspección de diferentes componentes, pero por medio de un asistente. El cual nos va a decir qué parte o qué pieza es la que debemos inspeccionar, cual almacenando las imágenes y aplicando un criterio de aceptación. Esperando que esta aplicación sea de gran utilidad para sus inspecciones, los esperamos en la siguiente edición.